Muy buenas a todos, sigue siendo 6 de marzo del 2022, lo tengo que mirar todas las veces porque sois gilipollas y son las 5 y 27 y vamos ahora a las ciénagas de los viejos muertos, esta fase es jodida, es puñetera, ¿por qué? porque estas son unas repisitas pequeñas que te caes eso es, mira, la imagen esta no te lo puedo decir mejor, es una pequeña repisa con dos ciénagas rodeados de ciénagas y que te vas a la mierda pero rápido frío y oscuro y con el hedor de la muerte recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de Zaró ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo que por cierto siempre me ha recordado la estética de los soldados con las lanzas, las picas el tema de las picas el tema de las picas y demás siempre me ha recordado a los tercios españoles los cascos esos golpes que son, es aquí no sé, me parece que he escuchado unos golpes bueno espero que no los haya cogido el micro las armas son inútiles contra la pesada armadura de los caballeros no dejes que te arrojen al pantano ya que nunca podrás quitarte ese barro de encima y los caballeros te empujan con la barriga, los cabrones y te tiran a las ciénagas, tú tienes que tirarlos a ellos no los puedes matar de ninguna otra manera otra cosa, hay que tener mucho cuidado con los cofres de empujar creo que el calis está incluso por aquí este tío me recuerda a Karond ¿no? 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 los caros ¿no? terug claramente está basado en el barquero en Karonte la sanidad públicas ¿me lo parece a mí? o se escucha muy bajita la voz de Karonte del barquero esta es la mejor forma de jugar sin duda así es como te empuja a tomar por culo y esta fase es lenta por ese motivo porque aparte de que hay que ir despacito pues los enemigos son pesados de matar son muy pesados hola querido vamos a hechizar la espada creo que se están escuchando golpes y creo que es de la ventana pero no la ventana en sí sino de la calle y estoy harto si, tiene que ser algo que está pasando porque hay gente mirando no sé qué cojones bueno, sea lo que sea me da exactamente igual porque no está ocurriendo en Galomir ahora mismo me incumbe lo que ocurre en Galomir flechas de fuego, por favor lanza, por favor ah, ahí es la música claro, es la primera vez que estoy con auriculares de esto y se escucha distinto pero creo que es la música otra cosa importante hay que saber cuándo utilizar los puentes eso ya lo veréis vamos a tirar por la derecha estos chiquitillos que salen los canijos es todo lo contrario a los otros espérate un momento vamos a tirar vamos a tirar ¡Suscríbete! ¡Ostia, han desaparecido ya! No sé si lo he dicho... Eso, que es todo lo contrario. Estos... Si los tiras al agua no mueres. Pero los tienes que matar a otros. Salen los cabrones igual que entran. Coño, si los llego a saber no hubiese cogido ese casco primero. Hubiese utilizado... Importante que os guiéis si vais a jugar. Yo siempre hablo como si fuera una guía, pero esto no es ninguna guía. Pero yo siempre os doy consejo y eso, porque yo, insisto, quiero que juguéis. Si os gusta esto realmente, si os gustan los videojuegos... Complea, jugadlo. Si no tenéis dinero, si no tenéis una Play 1, un emulador... Pirata. Bueno, ya a estas alturas no es que le estéis haciendo un favor a la industria si os comprais el huevo. Lo que estáis haciendo el favor es a alguien que quiere venderlo por 200.000 euros. O dólares, o pesos, o lo que sea. Vale, así que... Pero jugadlo, de verdad, merece mucho la pena. Entonces yo siempre... hablo como si fuera una guía, porque quiero animaros a jugarlo. Pero esto no es ninguna guía. No es mi intención, al menos. Aunque pueda servir como tal. Creo que hay un dragón. Que es malo. Que en vez de ayudarte como el de los espantapájaros, lo que hace es putear. No. Ahí, levantándose como el que no quiere la cosa. No. ¿Qué pasa? Quería esto, joder. Ahí gastando muslos de pollo, coño. Oye. El hacha. El hacha, eh. El hacha. El hacha aquí. Que raro, tío. Mira que soy que raro, tío. Soy una persona muy rara. Lo reconozco. Lucho contra ello, eh. La prueba es lo que estoy haciendo. Oye, oye, oye. Lo que estoy probando. Arma, manero. A ver la espada. Yo porque yo esta fase me había pasado con la espada. Pues no es ninguna locura tampoco. Pero el hacha, por alguna razón, me parece más precisa. Vamos, va a pasar por la repisa, menos que yo. Cuidado. Vamos a cambiar. Ahí está el cali. Ya vamos. Ahí está el cali. Hostia, suicidio. ¿Habéis visto eso? Se ha suicidado. Oye, que le he intentado todo, ¿no? Uy, 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 uy La avaricia Rápido y fácil 51% Tengo que matar exactamente a los mismos enemigos que he matado desde que he empezado la fase Bueno, eso significa que nos han quitado los puentes, eso es Pero vamos a tirar por aquí Vamos a mirar, que no nos estemos dejando nada Y... para delante Perfecto ¿Esto qué significa? ¿Que han aparecido puentes nuevos? Ah, que es que no he cogido esto No hay problema Listo Muy bien que estaba saliendo, ¿eh? No sé por qué, creo, tengo el recuerdo de que este salto siempre me da problemas Y yo le echo la culpa un poco a la cámara No sé si lo he dicho, creo que sí No rompo los cofres Porque los cofres también me empujan a mí Y tampoco empujo los cofres Digo, tampoco quito los... Rompo los cofres porque hay uno Que tiene un dragón Que me quiere matar Que me quiere matar Y yo por ahí Que no maté Espero que no me falte uno, ¿eh? De verdad que espero que no me falte uno Uy, uy, uy No, 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 por aquí no era Me estoy equivocando Me estoy equivocando, era por aquí ¿No? Oh, buen salto Me está con la mala, a la que me falle ¿Y ahora para que no sea por aquí? Yo creo que sí. Sí. Cuidado, cuidado. Mejor ir despacito. Nos recuperamos mentalmente de esa vida que hemos perdido. No hay peor derrota que una derrota mental. No hay peor. Hemos cogido una botellita importantísima. En todos los videojuegos que me cambian brujamente de cámara es una mierda. esto es una trampa cojones y ahora creo que hay como una especie de fantasmas pues debe de ser y 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 bueno ahora tenemos que centrarnos únicamente y y y y y y y y y por algún otro salto que podamos hacer eso está demasiado lejos y eso también a lo mejor por ahí vamos a hacerlo a ver qué pasa joder mis cojones joder mis cojones y 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 que es ese que he dejado vivo que ya no me ha vuelto a aparecer más y ah no eso es mira mira ese mira ese vamos a por él que bien que estéis aquí pero porque os vais al mamaero vamos a ir corriendo un poquito porque ya estoy harto de la la paciencia esa gran virtud que a veces falla eh esa gran virtud que a veces falla por por tonto bueno algo vamos a sorbentar no toda la botella pero lo suficiente para no sentirme tan estúpido porque no hay mayor arma mental que el auto engaño no ya nos hace falta ya podrías haber venido antes cojón ahí está y y y vamos a un canote a ver si a ese le escuchamos recién y y Servicios. ¡Mmmmm! ¡La cámara, tío! Buen lanzamiento. Bueno, ¿o qué? Buen lanzamiento. ¡Qué voluntad, tío! Si que es un cambio encontrarse con un joven esqueleto educado después de batería con esos hombres asquerosos. ¿Qué se llama? Subido a bordo dos veces. Esto ya lo he vivido. No. Ahora sí. Ahora sí es el andaluz. Porque yo he ido al castillo del rey peregrino con la espada mágica. De hecho, es la mejor arma para esa fase. Sí, 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 sí. ¡Aquí está! Hola, Dani. ¿Cómo está? ¿Tiene ahora una espada mágica? ¿Qué, Danié, hombre? No puede ir a la guerra contra una armada de muertos vivientes sin una espada mágica. Llévate la mía y nunca tendrás que afilar otra espada. O no, soy quien soy. Con tener un escudo mágico no basta, ¿sabes? Sin que importa lo que diga, hace gordo de estunga. Buen chico, porque yo iría mejor a la guerra con una bandeja de chuchería que con este escudo de niña en mi ria. ¿Qué máquina eres? ¿Una máquina? Ahí está ya. Buena espada, coño. Esto es una espada en lo demás tonterías. Bueno, con esta espada sí pega el escudo de oro. ¿Eh? Esto sí. Esto sí es categoría. Mira, mira, mira. Ahora sí. Sí, salimos. Posturones. Posturones, Daniel. Sí, por supuesto. La tienda encantada. Sobredictivo. Sí, por supuesto. Ah, no. ¿Es este el rey peregrino? No toca. Se veía que la tocaba. ¡Oh! Esta fase no me gusta. Pero no porque la fase sea fea o mala. Es bonita. Tiene su encanto. De hecho, tiene una paranoia que no entiendo que es debajo del agua así de esto y se ve como una especie de elefante pez. Algo rarísimo. Pero... Esta fase no me gusta por el cáliz. Es muy tramposo. Es un cáliz muy tramposo en el que tu habilidad te incita a acabar antes con, por ejemplo, los ojos que llaman a los enemigos. Pero realmente dependes de ellos. Porque si no te ven, no avisan enemigos. Si no avisan enemigos, pues no puedes llenar el cáliz. Y eso es lo que pasa con esta fase de aquí. Es la putada. En fin. Hasta la siguiente parte. Hasta luego.